1925 es el año en el que un joven Dalí de tan solo 21 años celebró su primera exposición individual en las galerías Dalmau de Barcelona. Expuso 22 óleos y dibujos fechados antes de su primer viaje a París y antes, por tanto, de su inmersión en el surrealismo. Las obras que expuso respondían a distintos lenguajes con los que el pintor experimentaba, como por ejemplo el cubismo, la pintura metafísica italiana o el retorno al orden, impulsado por artistas franceses. Una de las obras más destacadas de esa exposición fue este retrato de su padre que puede contemplar ahora y que está considerada una de sus mejores obras de juventud. El personaje se nos presenta con una expresión severa en el rostro, con mirada fuerte e incisiva que da muestra de su fuerte personalidad. Dalí mantuvo una difícil relación con él que terminó en ruptura total con el tiempo. En este momento, Dalí ya presenta un gran dominio técnico que se aprecia en los perfiles dibujados con nitidez, en la potencia expresiva de las tonalidades obrias o en el tratamiento de la luz y las sombras que hacen de esta pintura una obra excepcional.